Paso la descarga de adrenalina y aquí vamos por los primeros 45 minutos, es el duelo, campeón de campeones del fútbol mexicano, Tigres contra Chivas Rayadas de Guadalajara para arrancar la temporada, Tigres con un equipo súper ofensivo, el que planta esta noche aquí en Carson, California. ¡Cuidado con esta! ¡Viene Tigres! ¡No de fuera de lugar! ¡Cota! ¡Impresionante! ¡Le levantó la mano! ¡Lo sacó! ¡Lo distrajo! ¡Lo engañó, doctor! ¡Totalmente acuerdo! ¡Le aplicó lo de fuera de lugar! ¡No! ¡Mira nada más! Sí, López descarga muy mal. ¡Ay! ¡No! ¡Una fiel! ¡Una fiel! ¡Una fiel! ¡Lo de Cote es una fiel! El árbitro del encuentro, señoras y señores, se enciende las pasiones en el corazón del Stop Hop Center, estamos en Carson, California, es el campeón de campeones del fútbol mexicano y Guadalajara viene con esta primera y estaba intentando algo Beltrán, le están evitando el paso y ya los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León están recuperando la pelota con y aquí aquí está el velocista de los Tigres, aquí está Jürgen Damm, centro, solo remate! ¡Increíble! Estamos en Carson, así que lo voy a decir en inglés, I can't believe it! ¡No puedo creerlo! Es impresionante que este hombre tenga una falla del tamaño del estado de California, doctor García. Totalmente acuerdo, se quita primero Basulto, se acomoda Guiñá, que aparte se hinca, o sea, el tipo se hinca para ni siquiera pegarle muy fuerte, gira la cabeza antes del tiempo. ¿Cómo te piensa? Sí, sí, gira la cabeza, o sea, era más complicado lo que hizo. Pelota del área, el remate, ¡gol! 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 ¡De los Tigres! En una jugada rapidísima, ve ustedes, en el saque lateral, rápido, Gignac, y más rápido el francés, que taconazo, implacable, fantástico, Vargas, 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 está marcando el primero del partido, el zurdazo sensacional, remate cruzado, venciendo a Rodolfo Cota a los 61 minutos, doctor García, los Tigres están ganando 1 a 0, el campeón de campeones. Sí, sí, sí.